¡Aquí! ¡Señor, ayúdenos, por favor! ¡Aquí! ¡Oiga! ¡Hey! ¡Hay gente formada ni a...! ¿Algún problema, imbécil? ¡No! ¡No, no, no, no! Tenía un secreto. Hay una oscuridad dentro de mí. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejar de perseguirnos. Corran. Tenemos cierta historia en común. Este no es como ningún otro Ghostface. ¿Qué es este lugar? Es un altar. Tenemos que traerlo aquí. Y ejecutarlo. ¿Hola? Juguemos un juego. Sí sabes que eres como el décimo que lo intenta, ¿verdad? Y las cosas jamás funcionan para el imbécil de la máscara. Tal vez, pero nunca ha habido uno como yo, Gale. Soy algo diferente. Y por eso voy a darte un tiro en la puta cabeza. Me quieres a mí. Así que acabemos con esto. Oigan. 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 ¡Todo 클� sync. Yo. Y ya sabes. Subtítulos. El